3 mentiras sobre la economía mexicana 1. Falso aumento de la deuda pública de México durante el sexenio de López Obrador Comentaristas y usuarios de redes sociales aseguran falsamente que la deuda de México se ha incrementado significativamente durante el último sexenio. Algunos aseguran que se ha incrementado 47%, otros que el aumento es de 53% y hasta del 64%. Según datos de la Secretaría de Hacienda, la deuda pública en México de 2019 a 2024 aumentó un 4.9% con respecto al Producto Interno Bruto, cifra por debajo del endeudamiento comparado con otros sexenios, por ejemplo, en la administración de Felipe Calderón, que fue de un 7.4% y en la de Enrique Peña Nieto, que fue de un 8%. 2. Falso que de enero a junio de 2024 la deuda aumentó 1.2 billones de pesos. En un esfuerzo por señalar un supuesto desempeño económico negativo del gobierno de México, algunos comentaristas aseguran que la deuda de nuestro país se había incrementado 1.2 billones de pesos de enero a junio de 2024, lo cual es completamente falso. Según la Secretaría de Hacienda, el pasado 31 de julio la deuda externa incluso se redujo un billón de pesos durante la actual administración, al pasar de 5.1 billones al cierre de 2018 a 4.1 billones en 2024. 3. Falso que la depreciación del peso es causada por la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Bueno, van cuatro y no incluís como quinto elemento el tema político en México. Sí, claro. El plan C, ¿sí? El plan C es un factor que está... ¿Si juega, se cuenta? Sí, sí. Si juega internamente el plan C, se está generando un gran nerviosismo. Tenemos nada más para decir por qué podemos decir que vamos a tener volatilidad, tenemos la agenda legislativa de septiembre. El plan C sí le pega al tipo de cambio. Si llegaran a aprobarse y a seguir aprobando reformas como la judicial o como la desaparición de los órganos autónomos, yo creo que el tipo de cambio sí puede ubicarse en 22, 23 pesos ahora. Otra mentira sobre el desempeño económico mexicano es la que acusa a las iniciativas de reforma presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero, entre ellas a la reforma al Poder Judicial como la causa de la reciente depreciación del peso. Sin embargo, las causas del lunes negro nada tienen que ver con las iniciativas de reforma a la Constitución. Las principales causas fueron el pánico causado entre inversores del Nikkei, la Bolsa de Japón, por el aumento en la tasa de interés japonesa del 0% al 0.25% y los datos macroeconómicos de Estados Unidos que provocan inquietud sobre una nueva recesión estadounidense como la tasa de desempleo, que subió al 4.25% y el descenso del consumo interno. Infodeme.